En medio hay una serie de periodistas y de personalidades de la sociedad civil que van a dar el combate contra un felipismo agónico. Uno los lidera, precisamente, nuestro contertulio de hoy, don Antonio García Trevijano. Buenas noches. Buenas noches, don Enrique. Bueno, ¿cuándo empieza su inquietud o su preocupación por lo que hay detrás de los grupos antiterroristas de liberación, los GAL? Desde el origen. Desde el origen me di cuenta que eso eran operaciones del poder de las que era responsable el presidente del gobierno. Y luego los hechos posteriores confirmaron mis sospechas. Pero usted lo que acaba de decir, las últimas frases, es que luego ya tuve yo un papel muy importante en la creación de un organismo privado, claro, naturalmente, de la sociedad civil, para coordinar los órganos principales de la prensa y de la radio y de escritores para combatir la degeneración del felipismo, que se llamó, es decir, la corrupción no solo económica, sino sobre todo el crimen de Estado, es decir, los crímenes estatales que estaban ordenados y dirigidos por los hombres de confianza de Felipe González, con total conocimiento, no solo conocimiento, sino con la autorización expresa de Felipe González. Bien, ¿y qué es lo que desea que hablemos de ese tema? Bueno, ¿cómo? ¿Me oye? Sí, sí, la EPI... Sí, ese organismo se llamó AEPI, que significa Asociación de Escritores y Periodistas Independientes. ¿Cuál es el surgimiento, la intrahistoria del surgimiento de la EPI? Bueno... Que luego sería llamada por la izquierda y por los socialistas del sindicato del crimen. Exacto. La idea, en aquel tiempo, yo tenía una relación bastante directa y estrecha con un periodista que se llama Pablo Sebastián. Y Pablo Sebastián había dirigido el periódico Independiente, con él yo había colaborado estrechamente, pero luego se cerró por unos problemas financieros de la ONCE, la Organización de los Viegos, que el PSOE los dejó también caer. Y en las conversaciones permanentes que tenía con él, lo veía con muchísima frecuencia, le propuse yo a él, pero él fue el organizador, aunque le dio la nación de mí, de que era una pena que no estuviese toda la prensa, salvo la que fuera exclusivamente felipista, que toda la prensa y todos los órganos de opinión, las radios, no estuvieran coordinados para valorar en las páginas de los periódicos, en las noticias, sobre el crimen de Estado y sobre la corrupción del Partido Socialista, de Felipe González, no estuvieran coordinados para que la opinión pública tuviera la información real de que eso no eran opiniones personales o particulares de los enemigos particulares del Partido Socialista o de Felipe González. Sino que era la realidad. Y a él la idea le gustó mucho, y como él es un hombre inteligente y activo, conocedor del mundo periodístico, pues llamó a unos y a otros y fruto de esos contactos surgió ya una reunión común en la que fundamos la EPI, pero hasta con su propio local y sus propios mecanismos de relación y de coordinación. No sólo para esa función de publicar simultáneamente las grandes noticias de la corrupción y de los crímenes del felipismo, sino también para tener efectos e influencias en la sociedad civil, lo combinamos con actos sociales tan importantes como dar conferencias en un teatro, pero pagando la entrada, como lo hicimos con un gran éxito, ahí en el teatro infantisable creo que se llama, pues sobre temas políticos y de la actualidad. Yo ahí di una de las conferencias sobre el concepto de opinión pública a partir de la Revolución Francesa, lo que era hoy la opinión pública. Y ahí actuaron todos, y personalidades literarias como Antonio Gala, no sólo... Eso fue un éxito social de la sociedad civil. Y desde luego tuvo una influencia decisiva en que la opinión que luego votó eliminara del poder a Felipe González. Pero tan importante era esta asociación que tenía que luchar contra opiniones establecidas por los tribunales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo no quiso llamar a Felipe González como testigo en uno de los juicios de los GAL para no estigmatizarlo. Es decir, no sólo para que no hubiera siquiera una leve sospecha que tuviera un estigma sobre ese tema. Es decir, esa adulación, esa servidumbre del Tribunal Supremo ante el felipismo, ante Felipe González, ese fue uno de los motivos que justificaba que desde la sociedad civil saliera una protesta general contra la dependencia de los jueces del poder político. Dependencia que desgraciadamente continúa. Y que, por ejemplo, me recuerdo que Pascual Sala, yo escribí un artículo en el diario El Mundo con el título de Lord Canciller Protector. Porque imitando el título de Cromwell, pues Pascual Sala era el protector de Felipe González. Y ese es el que hoy está otra vez en boga. Bueno, una curiosidad. Usted en ese tiempo, como dice, es una cuestión menor al lado de lo que estamos tratando, era el colaborador estrella del diario El Mundo. ¿Por qué deja de colaborar usted en el diario El Mundo? Claro. Eso es muy sencillo y muy fácil de explicar. Y no es tan menor como parece, porque revela la evolución o los cambios del periódico El Mundo, que parece que es un radical partidario de las libertades y los derechos fundamentales y de los derechos humanos. cuando está el Partido Socialista en el poder. Pero tan pronto como es en el poder, entra el PP, o la derecha, se acabó la crítica y pasa a ser un colaborador del PP. Y yo salí del Mundo cuando, justamente, cuando ganó Aznar. Al perder las elecciones Felipe González y ganó Aznar, ya a Mundo no le interesaba que una voz tan clara y tan disidente como la mía, estuviera en el periódico atacando al gobierno de Aznar. Y aunque no se atrevió a echarme, pero conocen todos que soy una persona orgullosa, y me sustituyó la columna que yo tenía los sábados, pues en su lugar puso a Luis Solana sin tener la mirada, con lo cual yo entendí perfectamente que era una invitación para que yo me fuera. Y me fui inmediatamente. Dejé de escribir. A EPI, lo que el felipismo... Bien, quizás convenga, ya que me han preguntado terminar esta historia de la EPI, que terminó mal porque terminó tan pronto como no hubo ni siquiera necesidad de disolverla. A pesar de que está constituida legalmente y todo bien, bastó el triunfo de Aznar para que dejara de reunirse. Se acabó. Ya no voy a entrar en ninguno. No solo por parte de Pedro Jota, sino por parte también de Luis María Anzón y luego la muerte posterior también de Antonio Herrero, que fue un factor muy importante en la EPI desde la COPE. Pues todo esto contribuyó a que se creara un clima y en ese clima Luis María Anzón hizo unas declaraciones atribuyéndose a él mismo el mérito de haber derribado a Felipe González. Ante esas declaraciones de Anzón, algunos antiguos miembros de la EPI protestaron de ese protagonismo. Y el que más se enfadó de todos, a mí me daba igual, y el que más se enfadó de todos fue Pablo Sebastián. Hasta el punto le sentó mal esas declaraciones que Pablo Sebastián me llamó para pedirme que yo rompiera públicamente mis relaciones de amistad con Luis María Anzón, a lo que naturalmente me negué. Y desde entonces estamos separados, simplemente porque me negué a condenar y a atacar a Luis María Anzón por haberse atribuido esas funciones, ese protagonismo en la EPI. Y no quise hacerlo, primero porque me da igual las apariencias sociales, me dan lo mismo, lo que me importa es el fondo. Y segundo, porque en la EPI habían sido todos los órganos. Y es verdad que tuvo un papel importante ahí Pablo Sebastián, porque fue el coordinador de la EPI, pero eso no tiene carece de importancia. Tan carece de importancia que a la vez que a mí me pedía que públicamente hiciera unas declaraciones contra Luis María Anzón, a su vez él visitaba a Luis María Anzón pidiéndole un empleo. Bueno, usted ahí en la EPI ocupa la presidencia, entiendo. No, 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 no. Yo no tuve cargo ninguno en la EPI. Era un miembro más. Pero es verdad que asistía a todas las reuniones de los fundadores, que eran los que nos reuníamos junto con Pablo Sebastián y yo, eran Luis María Anzón, Pedro Jota, Gutiérrez y Herrero. Esos eran los que nos faltaban nunca. Y esa era la permanente. Había grandes periodistas de toda España. Fue importantísimo ese movimiento, esa asociación. Digamos que estaban básicamente la COPE, ABC y El Mundo. Y Diario, bueno, estaba también, yo no me acuerdo ahora las fechas, pero estaba también Gutiérrez, claro. Sí. Bien. Ese grupo coordina estrategias, entiendo. Coordina. No, la estrategia era clara. Lo que coordina es el tiempo, la coordinación del tiempo y la valoración de cada denuncia, de cada hecho, de tanto contra los tribunales que estaban pasando la vista gorda sobre el felipismo, como sobre las actuaciones del gobierno. Bueno. Es una función importantísima. Claro. Ha sacado usted el nombre de Luis María Anzón, que ahora ya no quiere llamarse Anzón. Bueno, yo le digo siempre Anzón. Bien. En esas declaraciones que realiza en una revista a un hermano del biministro Juan Alberto Belloc, también habla, lanza la especie de que la EPI, donde él ha estado, era una conjura republicana. Pero eso no lo dijo Anzón. Eso fue para destruir el prestigio de la EPI ante los órganos de poder. Eso es posterior, ¿no? Eso es posterior, claro. Eso sí lo dijeron por mí, evidente. Pero también es falso porque nunca se habló ahí de república ni de nada. Ahí estábamos de verdad en el objetivo de denunciar y acabar con la corrupción y los crímenes de Estado producidos por el gobierno de Felipe González. Bueno, ahí hay un momento. Voy a tener que dar paso a la... Bueno, la sociedad civil quiere decir que aunque es verdad, quiero añadir que aunque es verdad que triunfó en el sentido que salió del poder Felipe González como organismo de la sociedad civil fracasó. Porque Felipe González perdió, pero sacó nueve millones de votos. Entonces eso es un escarnio. Fue un fracaso de la EPI, puesto que no le importó para nada a la parte de la sociedad civil que votaba al Partido Socialista, no le importaba para nada ni los crímenes de Estado, ni los robos, ni la corrupción. Le parece que los GAL van a, queridos oyentes, pueden conducir a Felipe González a la cárcel. Un elemento clave para desentrañar esa obvia, esa evidente X de los GAL son los llamados papeles del cechid. Bueno, aquí hay una X que es evidente, que es Felipe González, don Antonio García Trevijano. Sí. Pero no terminará pasando por los tribunales. Sí, una de las razones, aparte de la doctrina del Supremo sobre la estigmatización de los estigmas que podría crear a la pureza inmaculada de Felipe González, podría crear, llamarlo como testigo, ni siquiera como imputado, ese escrúpulo y esa delicadeza del Tribunal Supremo con el poder político, con el poder con el gobierno, no llevó a los tribunales a Felipe González, porque además de todo eso, Aznar fue cómplice total y absoluto de la eximenta de toda responsabilidad de Felipe González. Aznar, durante el periodo de la oposición, prometió entregar esos papeles del cechid que usted hablaba, prometió entregarlos a los tribunales, si él era elegido presidente. Fue elegido presidente y no los entregó. Es decir, fue responsable del indulto, porque eso fue un indulto, no confesado, a Felipe González. Fue Aznar el responsable. Y ya un gran filósofo del Renacimiento, inglés, Francis Bacon, dijo que más peligroso que el crimen es el indulto del criminal, porque el indulto deja libre a una muchedumbre de criminales seguros de obtener la impunidad de sus crímenes. Y eso es lo que sucedió con la impunidad de Felipe González, que dejó abierto el camino para la multitud, la turba de corrupción y de criminales que han invadido la política española en todos los partidos. Todo eso arranca de no haber tenido un castigo ejemplar con la condena por los tribunales de Felipe González. La corrupción actual española arranca de ahí. Y ahí está el mal. Y de ese mal es responsable, no solo Aznar, sino también Pedro J. Ramírez, el mundo, porque no combatieron. No combatieron como tenía que combatirse el crimen por sí mismo, en lugar de combatir los criminales. A Pedro J. le interesaba combatir a los gales mientras estaba Felipe González. Pero no atacó a Aznar por negarse a entregar los papeles comprometedores para Felipe González. Y los papeles del, sobre todo del CSIT, del general, del general Manglano, Emilio Alonso Manglano, que a propósito de este hombre que yo conocía durante, porque fue antifranquista, aunque era militar, era monárquico, aunque era monárquico de don Juan, porque él es de una familia aristocrática valenciana, y yo lo conocí bastante en las reuniones en el periódico Madrid, cuando estaba Rafael Calvo Seré. Y cuando el asunto de las escuchas ilegales, claro, yo también que todos los afectados lo denunciaban ante los tribunales, tuve la oportunidad de ser interrogado por el abogado del señor Alonso Manglano, interrogado por su abogado, que era Jesús Santaella, un magnífico abogado, muy competente, muy profesional, y que tiene bastante sentido del humor. Y además que también lo conozco. Entonces, abusando un poco, dicho en términos cariñosos, de la confianza que tenía conmigo, cuando llegó mi turno, su abogado dijo, pero usted, bueno, aparece en la lista de los escuchados, pone Trevijano, señor Trevijano, pero usted tiene un hijo muy famoso por las conquistas de mujeres, que tiene fama en toda Europa, de guapo. ¿Por qué no el señor Trevijano puede ser su hijo y no usted? Ese fue motivo suficiente para que yo fuera el único que no fue intentizado. A mí el otro lado me excluyó de la indemnización, pero lo que tiene más interés para el lector es que entonces yo pude, y me preguntó el propio abogado, que cuál era mi opinión sobre el señor Alonso Manglano. Claro, naturalmente, Alonso Manglano le habría informado que lo conocía bastante. Y yo dije que yo tenía muy buena opinión porque era un caballero. Claro, lo cual produjo una cierta estupefacción en la sala, porque yo que estaba de acusador y estaba calificando de caballero a don Emilio Alonso Manglano. Dijo, sí, es un caballero, estoy seguro. Hasta tal punto es un caballero que es metafísicamente imposible que él haya ordenado escucha alguna sin que sea autorizado, consentido, e incluso ordenado por Felipe González. Bien, entonces luego, cuando aquello terminó, tuve una llamada del general Alonso Manglano diciéndome que era una persona honesta y honrada y que me agradecía mi actitud. Estamos entrando en un momento nuclear de la degeneración del régimen de libertades, nacido en 1978. José María Aznar ha hecho campaña en contra de los GAL, ha establecido el criterio de que no haya atajo en la lucha contra ETA, que promete que cuando vaya a llegar al gobierno desclasificará los papeles del CSID, pero a la hora de formar gobierno se produce una situación verdaderamente extraña. El ministro de Defensa, que iba a ser... se barajan varios nombres, Arias Salgado, de repente desembarca en el Ministerio de Defensa Eduardo Serra, puesto directamente por Zarzuela. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre ese momento? Que todo eso estaba planificado. Eso fue hecho para que no se entregaran los papeles del CSID y que no voy a repetir, porque antes ya he contado cómo sucedió, pero sucedió de esa manera que acaba usted de narrar. Eduardo Serra no solamente era el hombre de confianza de la Zarzuela, del rey, sino también de las oligarquías financieras. Entonces, claro, ahí se vio el compromiso de Aznar de ocultar la responsabilidad de Felipe González en los crímenes de Estado, en los crímenes institucionales, por connivencia de todo el grupo, de toda la oligarquía del rey. Estaban todos implicados, todos lo conocían. Así son las oligarquías. Y España, desde que murió Franco, está gobernada por una oligarquía política que a su vez está apoyada por la oligarquía financiera, en perjuicio de las oligarquías industriales y agrarias. ¿Tuvo usted alguna relación, alguna entrevista o personal o en relación con la EPI con el juez Baltasar Garzón? Muchísimas. Yo con el juez Baltasar Garzón tuve una relación bastante estrecha. Es decir, comíamos juntos muchísimas veces. Habría comido más de 20 veces con un garzón. A propósito, era un gorrón. Porque no solo no pagaba nunca, sino que a muchos almuerzos que yo organizaba para otros amigos, jueces, claro, Gómez de Liaño, Joaquín Navarro, a los que también asistía Jesús Neira, Jesús Neira la avisaba y se presentaba sin estar invitado y no pagaba. Así con lo cual yo sabía que siempre tenía yo un invitado de más, que era Garzón. Eso ya revela una falta enorme de decoro y de honradez. Porque quien acepta con tanta facilidad, no que acepta, que procura hacer todo lo posible para ser invitado y no pagar en las comidas, eso está ya predispuesto a hacer lo mismo con los bancos y con las viajes a Nueva York y con todas las corrupciones posteriores de las que ahora se está descubriendo su gran envergadura, la gran envergadura, que no eran simple gorronería. También lo traté muchísimo y sé cómo él tendría siempre a encubrir la responsabilidad de los poderosos a la vez que tenía la propaganda contraria, como si fuera el héroe del pueblo. Y eso es absolutamente falso. Era también un hombre tan egoísta y tan falto de generosidad que todo asunto que llegaba a la audiencia y que no le correspondía a él, sino que le correspondía por la ley, por la distribución de asuntos, o bien a Javier Gómez de Llanio o a cualquiera de los otros jueces destinados en la audiencia, si él tenía que por un viaje o por un accidente de los otros ocuparse del asunto, se apropiaba de él, lo cogía para él y esa costumbre la ha tenido siempre. Garzón no solamente es un mal juez, siempre lo ha sido, sino que también, que yo lo he conocido, era una mala persona. ¿Cuál era su actitud sobre los GAL? Bueno, él sabía que era Felipe González y el colmo de la despachatez es que después de haberse hecho famoso en España y en el mundo por haber perseguido los crímenes de los GAL, es decir, los crímenes del Partido Socialista, deja el juzgado para presentarse como número dos de Felipe González. Mayor corrupción que esa no existe. Yo escribí un artículo que llamé Garzonismo a esa táctica diciendo a los jóvenes estudiantes de la universidad y que quisieran ser jueces que tenían asegurada su carrera política si denunciaban y perseguían los crímenes del partido en el poder y cuando adquirieran fama por esa denuncia se apuntaran para ser elegidos ministros con ese poder al que antes habían denunciado. Y le llamé Garzonismo. Garzón entra como número dos de la lista del PSOE pero no dura mucho en el gobierno porque no se le satisfacen sus expectativas. Después de su salida vuelve... No, su expectativa no, su ambición. Porque la verdad es que nadie se figuraba que Garzón pudiera ser elegido segundo miembro destacado del gobierno. Pero su ambición creía que se merecía ser el segundo de Felipe González después de lo que había hecho que es perdonarlo. Y tenía razón. Porque claro, Felipe González estaba en la calle y no en la cárcel porque Garzón no lo había querido. Entonces claro que tenía derecho a exigir a Felipe González un premio mayor que el de una simple secretaria de Estado. Después de su retorno cuando vuelve a reabrir el sumario del caso segundo Marey que había impedido que prescribiera por si acaso vuelve a tener usted alguna relación con Baltasar Garzón o ahí ya no. Sí, yo sigo teniendo no, no. Después del paso por el gobierno no. Pero de todas formas mi ruptura definitiva con Garzón se produce con el asunto de Gómez de Liaño. En el asunto de Gómez de Liaño cuando el asunto de Solje Cable y el proceso de contra Polanco que le corresponde a Gómez de Liaño y ya le sentó muy mal a Garzón que era una comida de estas que asistía él siempre que era en un restaurante luz media no me acuerdo tenía la palabra luz y la que asistía Joaquín Navarro Fungueriño el fiscal Javier Gómez de Liaño creo que también Ignacio Bordillo y María Dolores la mujer de 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 Liaño Jesús Neira y yo en esa comida llegó tarde Garzón y cuando se estaba sentando ya antes había nos había dicho Gómez de Liaño que le acababa de corresponder el conocimiento del asunto Solje Cable por los denuncias que algunos suscriptores de Solje Cable habían hecho contra Polanco por haber dispuesto de los depósitos para otros fines también lo presenta la denuncia Jaime Camani eso es también exactamente y nos acababa de informar entonces antes de que llegara Garzón nos informó Javier Gómez de Liaño y cuando entra Garzón que se estaba sentando yo de broma que tenía confianza para eso le dije oye Balthazar ya está ya ha dejado de ser el juez estrella ahora el asunto estrella le ha correspondido a a Javier bueno y le sentó como un tiro porque no toleraba que otros tuvieran un asunto más importante que lo suyo esa broma le sentó como un tiro pero bueno ese no fue motivo para pero en cambio si se produjo una situación rara Jesús Neira era un antiguo profesor ayudante adjunto profesor de la universidad especializado en derecho constitucional cuando él me conoció inmediatamente adoptó mis teorías y me siguió en mi viaje por España bien dando conferencias y en los colegios mayores también pero siempre claro como un seguidor mío y como un discípulo aunque era profesor y tenía mucha confianza con él hasta el punto de que me pidió que fuera padrino de sus hijos que eran gemelos y lo fui cuando nacieron sus hijos pues los apadriné a los gemelos con esa confianza me llamaba muchísimo por teléfono en ese tiempo por las noches y para preguntarme siempre mi opinión sobre el asunto de Polanco de Gómez de Líaño y yo lo hablaba con toda franqueza era mi amigo era un hombre de confianza y lo hablaba con toda franqueza desde el punto de vista jurídico el delito para mí era evidente porque había habido un quebrantamiento de depósito y como yo soy un jurista reconocido de prestigio sabía que yo no me equivocaba entonces él a veces me preguntaba también por Gómez de Líaño y María Dolores y yo le decía que por delicadeza en las relaciones con Gómez de Líaño no solía hablar del asunto de Polanco por delicadeza pero que con María Dolores sí que había hablado con frecuencia y que le había expresado yo mi opinión de que el delito era evidente nada más y bueno pero todas esas informaciones todas esas conversaciones lo que yo no sabía es que él después de llamarme y hablar conmigo hablaba con Baltasar Garzón y informaba a Garzón y Garzón que no tenía nada que ver en este asunto simplemente por celos denunció al Consejo General del Poder Judicial que Javier Gómez de Líaño estaba siendo conducido o abducido por mí para que encarcelara a Polanco esto claro en el figurate la conmoción que produce en el Consejo General del Poder Judicial que a un hombre intangible como Polanco alguien se atreva a decir que ha cometido un delito y que lo que debe ser es juzgado y encarcelado bueno el Consejo General del Poder Judicial dio parte de esta denuncia de Garzón al fiscal a la fiscalía general y el fiscal general se lo trasladó al fiscal del supremo y el fiscal del supremo presentó ya su correspondiente denuncia o que ella creo que denuncia ante la sala segunda que estaba presida entonces por el magistrado Delgado una buena persona pero un hombre que estaba además enfermo no de mucho carácter en consecuencia que fuimos imputados todos los asistentes a aquella comida donde dije que el juez ya era Javier Gómez de Leaño y ya no era Garzón fuimos imputados todos menos Garzón claro que no fue ni siquiera aceitado y Jesús Neira fue asistió como testigo de la acusación que era mi íntimo amigo y yo padrino de sus hijos y este hombre declaró en contra de mí en un juzgado claro rompí con él para siempre y él incluso ahora cuando se ha todos los percances estos casos han subido y todo yo claro lo siento mucho los males que haya podido sufrir pero yo no me he acercado ni le he estrechado la mano ni le he llamado para condolerme de sus desgracias porque es un hombre indigno es un hombre desleal un traidor claro yo no sabía después me dio un poco de pena y lástima porque después me enteré que es que las conversaciones que él tenía con Garzón no eran inocentes es que Garzón le daba a cambio de que él estaba informándole de mis conversaciones Garzón le daba informaciones sobre los asuntos pendientes en la audiencia nacional que tanto interés tenían periodísticos y él esa información la redactaba y la vendía a los periódicos entonces claro era una fuente suya de ingresos lo cual me inspiró más piedad que de precio bueno la X del Gal no tiene mucho misterio recordemos que en un momento dado un socialista de mucho peso político entonces como era Ricardo García Damborenea la referencia del socialismo vasco da una rueda de prensa y apunta directamente como acusa directamente a Felipe González dice que con él habló en varias ocasiones sobre la guerra sucia y indica con mucha claridad que es quien ha autorizado los GAL cosa obvia porque en otras cuestiones el gobierno y el partido socialista vivían en un evidente clima de caudillaje en el que no se movía nada sin la autorización de Felipe González y mucho menos una cuestión de la entidad como los GAL ya se produce otro escándalo en paralelo que es la depredación de los fondos reservados y hay de fondo una cuestión que usted ha tratado muy habitualmente que es la concentración de poderes al final la justicia renquea funciona mal y no muestra independencia don Antonio García Trevijana es imposible es imposible que un poder que depende de otros sea independiente en primer lugar ya Montagué señaló que es un poco abusivo llamar poder al judicial es un poder especial no es comparable ni con el poder legislativo ni con el ejecutivo pero en segundo lugar los jueces en los cargos del tribunal supremo en el consejo general del poder judicial no pueden ser independientes en los asuntos en que entran en juego los intereses del poder que los ha nombrado en los asuntos políticos o de políticos importantes no puede haber independencia judicial porque no hay separación de poderes es muy poco español porque ningún jurista lo ha dicho ningún catedrático lo enseña en la universidad pero nadie ni la prensa ningún jurista sabe que cuando se habla de poder judicial en la constitución española es el título poder judicial debajo solamente se habla una sola vez y en plural no de poder judicial sino de poderes judiciales entonces eso quiere decir que se refiere a los poderes a los de los jueces individuales y es evidente que un juez individual cuando juzga está solo con su conciencia y lo normal es que falle con arreglo subleal saber y entender es muy difícil que en ese momento se ha influido con una llamada o con una visita del poder pero de eso no se trata de lo que se trata cuando se habla de la independencia del poder judicial es de asuntos mucho más importantes y graves que la conciencia individual de un juez se trata primero de quien los nombra en los cargos superiores supremos de quien los nombra también de la separación que establece entre el poder judicial y el tribunal constitucional que no son jueces pero que tienen más poder que el supremo eso es una corrupción y es también un ataque directo a la independencia del poder judicial ya que no son independientes el supremo no es independiente porque sus resoluciones pueden ser revisadas y anuladas por el tribunal constitucional que es un tribunal eminentemente político no judicial no pertenece a la jurisdicción entonces es una prueba de que no hay independencia judicial en la propia existencia de los tribunales constitucionales un absurdo que no debería existir en ningún país puesto que la sola existencia de tribunales constitucionales denuncia ya por sí misma la falta de independencia judicial los tribunales constitucionales que fueron creados durante la final de la revolución francesa por el abate si hayes luego fueron creados teóricamente porque el primer tribunal que funcionó llamado jury fue ya napoleónico y fueron tribunales establecidos para asegurar el orden napoleónico el orden político de napoleón y el esto es un escarnio así los tribunales de justicia españoles actualmente no son independientes y esa independencia no solamente requieren para que fueran tenían que tener una independencia en su origen por ejemplo eligiendo a los jefes o al gobierno de los jueces que no designara el poder ejecutivo ni el legislativo como sucede ahora que son los partidos quienes los designan sino que fueran designados mediante un procedimiento democrático mediante elección elección ¿elección por quién? no por todos los ciudadanos porque si es la materia judicial perteneciendo al mundo jurídico solamente los conocedores especialistas o especializados en este mundo pueden ser votantes para elegir a los gobiernos de los jueces mediante votación y elección de un consejo judicial si no es eso no hay independencia judicial porque además para que haya necesita también tener un presupuesto propio y una policía de ejecución de sentencia una policía judicial propia que no está a las órdenes del ministerio de justicia en todo país donde exista un ministerio de justicia ya pueden estar seguros que no hay independencia judicial el ministerio de justicia sobra en todo país donde exista un ministerio fiscal dependiente como natural del gobierno que separado de los jueces es señal inequívoca que tampoco hay independencia judicial la carrera de jueces y fiscales debe ser unificada y cada uno pues según su vocación se destina a la fase instructora o a la fase juzgadora pero en España no hay independencia judicial hay que decir porque ha salido una persona que ya ha muerto y estoy de acuerdo con usted que de los muertos no hay por qué hablar bien necesariamente si no si no lo merecen la verdad de los muertos cuando lo mismo hay que decir siempre la verdad claro pero hay que decir que en ese enjuague que usted ha descrito al llegar a NAR en el que ya los principios se reblandecen porque supongo que entienden que han llegado los nuestros hay una excepción que lamentablemente pues termina en esa muerte terrible en Marbella que es Antonio Herrero Antonio Herrero no cede ah no y dice hay que hablar bien dice hay que hablar bien porque fue un periodista honesto honrado hasta el final yo tuve el honor de colaborar estrechamente con él yo era colaborador de la COPE y por las mañanas yo me hacían las entrevistas correspondientes y luego asistía a reuniones allí radiadas no Antonio Herrero ha sido un hombre singular su padre que también se llama Antonio Herrero Antonio Herrero Lozada si también fue un hombre honesto y fue también un hombre honesto yo lo conocí mucho pero el hijo lo superó en valor el hijo era más valiente y con el valor unido a la honestidad creó la figura del periodista excepcional que era Antonio Herrero si eso no me cansé de repetirlo yo era el periodista más íntegro que conocido porque a la honradez unía la valentía pues si recordemos que en un momento dado Andar pues reúne a los comunicadores de la COPE para un poco protestar por esa actitud de Antonio Herrero son no son historias del pasado porque lo regalan vuelvo pero hoy no digo los nombres para no ponerlo en evidencia nos queda un minuto dentro de la COPE hoy nadie olvida que el momento de esplendor de la COPE fue el de Antonio Herrero más que el de Buruaga perdón ese ya es un componente muy bien muchísimas gracias don Antonio García Trevijano hemos llegado al final ilustrados va usted a Murcia por cierto voy a Murcia el día el día 21 tengo unas conferencias en en el Paráinfo de la Universidad la presentación de mi libro de la teoría pura de la República y luego voy también a Lorca a Totana y a Bullas en conferencias que están muy bien ojalá sea un éxito don Antonio muchas gracias a vosotros